hello hello mis cracks activar las notificaciones suscribirse dar like 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 compartir y comentar qué les parece lo que ha ganado esta moneda en un año desde su salida 5 millones 241 mil 965 por ciento pero cómo va a ser que esta moneda me me coin haya superado a grandes y a pequeñas allá afuera señores y señores todo eso mucho más que se alta al final porque entenderemos lo importante de esta información señoras y señores el precio hoy está en 69 97 una gran gran caída hemos tenido felicidades a la gente de coin market cap que ya le hicieron un update al gráfico pero lo importante de venir aquí es los holders amigas y amigas que no paramos de crecer como podemos ver el gráfico allí bastante marcado de verificar su equipo amigas y amigos de tronca o amigas y amigos qué emocionante todos están súper contentos ganando dinero si no estás aún baja al link de la descripción afílate que tiene 200 tron gratuito mi link estará del whatsapp también disponible en la línea de la descripción por si se te complica y forma parte de nuestro equipo señores estos equipos están súper contentos amigas y amigos de junio a agosto hemos crecido más de un 60 70 por ciento en la cantidad de holers que había hasta la fecha señores y señores para recordarles hemos perdido la competencia beat for y gracias a todos ustedes le agradecemos bastante el poco apoyo que tuvimos se lograron el cometido de que perdiéramos felicidades por eso lo estoy felicitando porque cómo es posible que dejamos que nuestra comunidad de más de 650 mil holder fuera vencida por una comunidad emergente de menos de 100 mil show chicos es algo grandioso lo que pasó gracias a ustedes esta moneda se van viendo cada día más y más pero nosotros los holders estamos súper contentos ya que nosotros sabemos hacia dónde se dirige el mercado señoras y señores esto se dirige a informaciones como esta chiva y no puede convertir una pequeña cantidad de capital en una fortuna pero claro que sí mire cuánto tiene que tener usted alojado y simple llanamente la moneda tiene que llegar a 0.09 o a 0.009 o hasta un dólar si usted tuviera un millón de chivas no importa yo lo que sé que las grandes cantidades de personas mientras más cara la moneda más casos nos hacen como comunidad a la gente no le gusta comprar cosas baratas le gusta comprar caro para decir cuánto pagó por ellos señores informaciones como esta como la de los simpson poniendo chiva y no en portada en el springfield shopper el periódico que corre en esas caricaturas es algo que deja mucho que decir porque saben muy bien que los simpson predicen muy claramente hacia dónde va el mercado y ya los americanos predijeron que esto costará un dólar yo confío en esto porque así me me dijeron de 2 coin y 2 coin llegó a costar eso casi mente o sea esto es más poderoso porque miren como en todos los lados que estos muñequitos predicen algo se cumplen amigas y amigos eso es algo que es algo fuera de lugar cuando eso pasa y ese vuelve realidad y yo confío 100% en eso miren como dice chip en todos los lados amigos y amigos porque porque se vuelve realidad ya tenemos la imaginación de que esto contará un dólar y así será pero qué pasa con este tipo de informaciones miren hasta el final para que entiendan el por qué pasa esto algo súper importante que pasó en chivas suave fue que listaron este token el cib para promocionarlo a nivel mundial estoy siendo parte y haciéndome eco de esto para ayudar a mi comunidad chivas que yo sé que tanto me aprecia el cib token es para producir y proporcionar más liquidez a chivas suave recuerden que lo que produce la liquidez al ecosistema chivas y nos mantiene a todos unidos y preparando documentaciones como estas de chitos y kusama que nos hace flipar con todas las informaciones de chivarium que vienen del ecosistema de chivas que será renovado también la incubadora de personas influencers que nos darán mucha mucha exposición a través de las redes sociales y los chips nft todo eso se está ampliando para darle mayor cobertura a nuestra moneda amigos y amigos esto es súper mega importante por eso es que toquen como se y ve que son toquen bastante sólidos son listados en nuestra plataforma para promover la adopción de nuevos toques estar en la palestra pública de todos los holders y atraer nuevos usuarios y darle más utilidad a nuestro toque en aquí tenemos un mensaje que dice que el toque en 6 y ve ya fue listado estará disponible en las próximas horas con 20 de ap y el equipo se siente muy agradecido porque ya incluirá también en la distribución de recompensa el toque en 6 y ve y ellos también quemaron 25 mil dólares de chivas y 25 mil dólares de lich también aquí tenemos los iters can para los investigadores de la comunidad que todo lo te encanta investigar lo puede ir allí y buscarlo y demostrarlo también en los comentarios amigas por eso tiene que estar y amigo suscrito a la plataforma cripto que porque les trae las noticias en vivo señores lo nft van a ser mil nft ya van por 120 creado estoy loco que terminen cuando vayan por 500 voy a comprar 10 para regalarlo en mi plataforma por eso tienes que suscribirte darle comentar y compartir activar las notificaciones muy importantes para que sepas cuando estaré regalando los 10 nft prometidos en este vídeo señores el precio no espera en subir señores y señores no espera en subir llévense de mí cuando esto pasa miren 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 el ejemplo que yo le doy para que vean que no esperen subir miren este movimiento que tenemos aquí un subión este movimiento que tenemos aquí ya nos espera otro subión esta moneda es muy predecible yo tengo tiempo meses estudiando la y la moneda se comporta muy similar en todos los aspectos así que tranquilos mi gente sigan apoyando el proyecto sean holders porque usted inició como ellos ahora quiere ser trader sin saber de trading señores importante chivas y no puede convertir una pequeña cantidad de capital en una fortuna señores esto es cierto ya ha pasado ya hay gente millonario de chivas que invirtieron señores cuando la moneda estaba en el lastre aquí cuando la moneda estaba en esta zona aquí mire que costaba 19 86 de precio las personas invirtieron aquí yo mismo invertí el dinero cuando todo mi dinero yo tengo los 120 millones cuando estaba en esta área por aquí en 63 creo que fue 63 62 en una de estas dos fue en este hoyo mírenlo aquí lo encontré cuando estaba aquí en 59 entre 59 y 62 hice tres compras que llevaron a 120 millones y gracias a dios me ha ido bien me ha ido bien porque ahora mismo no estoy en pérdida pero los nuevos holders quiero que comprendan esta dirección el atractivo de invertir en toque me mes extraordinariamente económico señores usted puede agarrar todos los viernes invertir 20.000 dólares en este gran token y usted tendrá su futuro asegurado señores usted nada más tiene que ver aquí en esta foto se lo voy a poner aquí en grande para con un celular le tiro un screenshot le tire un screenshot mirelo aquí para que usted sepa y se meta en la cabeza cuando usted tiene que tener en chiva para que la moneda cuando pase por esos precios de ser más que millonario mire esa foto yo se la hice a usted con un lamborghini sbj le puse ese perrito allí porque a mí me gustan los perros y los lambos y le puse todos esos números allí para que usted se familiariza en su mente cuando debe de tener en rojo y blanco de los puse para que le dé hambre y sed de inversión pero señores de qué se trata este gran escrito este artículo es de chiva y no solamente para que usted entienda el atractivo de chiva y no y por qué es importante hacerlo ahora porque es le va a generar grandes ganancias en realidad amigas y amigos miren las grandes ganancias según coinbase y nazca el precio chiva y no se ha apreciado un asombroso 5 millones le he dicho 5 millones 234 mil 874 ha subido más después que se hizo este gran informativo en este último año es nuevamente es un número que no estamos acostumbrados a ver y usted está en el mejor proyecto que no es escama allá afuera dígame menciona el proyecto que usted considera que son más serios que chivas son pocos aquellos que han ido cumpliendo todo lo que han ido prometiendo son pocos pongamos eso el número fácilmente digerible el inversionista que invirtió un peso de capital en chiva y no hace un año ahora tendría 51 mil novecientos 79 dólares un pensamiento fenomenal y asombroso para ser honesto hace un año chiva y no cotizaba un valor de menos comprensible de 157 centavos amigos y amigas y hoy hace un año ya cuesta cinco millones ya ha ganado cinco millones 224 mil 697 por ciento usted lo único que tiene que proceder con precaución invertir una poca cantidad en ese token y usted estará con su futuro asegurado como lo tenemos todos y ya le acabo de enseñar en la foto señores este token es real tenemos una comunidad bastante fuerte de más de 645 mil usuarios sólidos tenemos ballenas tenemos de todo es un ecosistema completo amigos y amigos por eso es que usted tiene que inscribirse en cripto que era amigos y amigas activa las notificaciones porque miren cómo están los vídeos de chivas y nos vengan ahora mismo para que sepan porque chivarion es nuestra salvación chito chico usama anunció que tomaremos el universo y ya lo verán porque caldano cinco razones más para que subirá y la votación de que perdimos todo fue un resumen en el fin de semana está resumido aquí y ven a ganar 200 tron por usuario de mi plataforma si eres holder si eres usuario de cripto que si estás activo en nuestra plataforma ven a buscar tus 200 trx gratis para suscriptores amigos y amigos cripto que los deja hasta la próxima baba y chicos se les quiere de gratis y 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 Gracias por ver el video.